...parte del sistema Bethesda para reportar citopatología tiroidea. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal? Adelante. En esta parte voy a poner el sistema Bethesda 4, 5 y 6, que queda pendiente. En Bethesda 4 tenemos la neoplasia folicular, o la sospecha para neoplasia folicular. En esta clasificación van a entrar todos los aspirados en los que estén compuestos por células foliculares que en su mayoría van a estar dispuestas en un patrón arquitectónico alterado, caracterizado por apilamiento celular y o formación de microfolículos. Y se van a excluir aquellos con características nucleares del carcinoma copilar. Eso es lo que nos decía la edición antigua, ¿no? Pero en la nueva edición hay un apartado para lo que son las neoplasias foliculares no invasivas con características nucleares tipo carcinoma copilar. Entonces ahí podrían entrar eso, ¿no? Entonces no se rechaza del todo las características nucleares. Los aspirados van a estar moderadas o marcadamente celulares. Y como dije, va a haber una alteración significativa en la arquitectura de las células foliculares. Puede haber una conglomeración celular o formación de microfolículos. O incluso pueden estar también como células aisladas dispersas, ¿no? Para considerar el microfolículo debe haber un grupo de menos de 15 células foliculares dispuestas en un círculo completo o que al menos esté dos tercios completo el círculo, ¿no? Acá como está en esta imagen en la B, ¿no? Que están en forma de círculo. Y dentro de la luz pueden tener una pequeña cantidad de coloide. Las células foliculares van a estar de tamaño normal o un poco agrandadas, relativamente uniformes, con cantidades escasas o moderadas de citoplasma. Los núcleos son redondos y ligeramente hipercromáticos con núcleos los discretos. Y en este aspirado el coloide va a ser escaso o ausente, ¿no? Lo que más va a predominar va a ser la celularidad. Puede haber también algunos grados de atipea nuclear, ¿no? Puede haber un tamaño nuclear variable con núcleo leoprovinente o núcleos agrandados con bordes irregulares y aclaramiento leve y ofocal de la cromatina. Estas células, perdón, este grupo de B3A4, del 27 al 68% van a ser realmente una neoplasia, ¿no? Porque algunos pueden ser solamente una hiperplasia u otro tipo de lesiones. Y solo el 25 al 40% de este grupo va a ser maligno. Luego de, ya en los estudios de, en el fondo se hace la cirugía y se llega a hacer la biopsia. ¿No? De análisis ya microscópico. Dentro de este grupo también del B3A4 tenemos la neoplasia folicular de células de Hortel. O la sospecha de neoplasia folicular también de tipo de células de Hortel. ¿No? En este, como vemos, tiene dos nombres, ¿no? Neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular. Nos dicen que en el B3A podemos usar ambos nombres, ¿no? Pero a veces recomiendan más el, usar el término sospecha de neoplasia folicular. Y aquí, como mencioné, el, del 25 al 40% de, de este, de, de resultados van a ser, este, al final, ¿no? Este, malignos. Entonces, para no quitarle un poco de credibilidad y sale al patólogo, ponerlo mejor como sospecha. Entonces, dentro de este grupo también está la neoplasia folicular de células de Hortel. O sospecha de neoplasia folicular de células de Hortel. En este aspirado, va a ser un aspirado celular que consiste exclusivamente, o casi exclusivamente, de células de Hortel. Las células de Hortel van a ser, estas células que tienen un citoplasma granular fino, que va a representar, ¿no? La cantidad de mitocondres que va a tener. Estas muestras van a ser moderadamente, amarcadamente celulares. El citoplasma se va a pintar diferente, ¿no? Según la tensión. Va a ser azul o gris rosa con la tensión de Romanowski, verde con la de porpenicolao, y va a tener rosa con la hematoxilina y osina. Va a tener un núcleo agrandado, central, excéntricamente localizado, y un nucleolo prominente. Y en este grupo de neoplasia folicular de células de Hortel, van a entrar también estos dos tipos de atipia, ¿no? O que lo llaman también displasia, que es lo común encontrar. Que van a ser células pequeñas con una alta relación nuclear citoplasmática. Va a ser displasia de células pequeñas. O también la displasia de células grandes, en la que van a haber células grandes, en la que va a haber una variabilidad de al menos dos veces el tamaño nuclear entre cada célula. Entonces, tenemos que para que sea una neoplasia folicular de células de Hortel, una que tenga celularidad moderada o marcada, el coloide también va a estar escaso en estos casos, y otra que tenga estos dos tipos de displasia, ¿no? De células pequeñas o de células grandes. Si es que en caso no se llegara a encontrar ese tipo de displasia de ser las pequeñas o células grandes, nos dice que debemos considerarlo como un Betesda 2, ¿no? Algo benigno. Igualmente, si es que la celularidad llegara a ser escasa, y lo que más se encuentra es un coloide, también considerarlo como benigno. Y en el caso en que ya se, por decir, hay algún grado de atipa nuclear que puede simular un carcinoma papilar, ahí tendría a ser más dificultoso, ¿no? En la clasificación, porque se le podría considerar ya incluso como sospecha de neoplasia, ya que puede haber cierto entrecruzamiento, ¿no? Entre esos dos, porque en algunos carcinomas papilares también pueden haber cambios oncocíticos, o sea, células que pueden llegar a aparecerse. E incluso también acá en las neoplasias de foliculares de células de Hortel también pueden haber ciertos cambios que nos orienten, ¿no? O que nos confundan con un carcinoma papilar. En el Betesda 4, que es sospechoso de malignidad, ahí la muestra va a presentar características de malignidad, que van a plantear una fuerte sospecha, pero no van a ser suficientes estos hallazgos para un diagnóstico concluyente. Y de estas muestras se van a excluir las muestras sospechosas de una neoplasia folicular o de células de Hortel, ¿no? Que como vemos ya entran en el Betesda 4. Acá es Betesda 5, perdón. Betesda 5 es sospechoso de malignidad. Había un error de tipeo. Entonces, en la sospecha, puede haber sospecha de los diferentes tipos, ¿no? De carcinomas, de tiroides que hay. Entonces, cuando hay sospecha de carcinoma papilar, tenemos que ver estos patrones, ¿no? En patrona hay cambios en parche. En el que hay agrandamiento nuclear, irregularidad de la membrana nuclear. Puede haber incluso también ranuras nucleares, los surcos. Núcleos en los pequeños en parche. Pero lo que no va a haber van a ser las pseudoinclusiones. En el patrón B van a haber cambios nucleares incompletos. Va a haber un agrandamiento nuclear generalizado, de leve a moderado, con leve palidez nuclear. Las ranuras nucleares, los surcos nucleares o los groups, van a ser evidentes. Pero la irregularidad de la membrana nuclear y el mondamiento nuclear van a ser mínimos o casi inexistentes. Igual que las inclusiones intranucleares, ¿no? También van a ser raras acá. Y el patrón C, de escasa celularidad, van a tener muchas de las características del carcinoma papilar de tiroides, pero la muestra va a ser escasamente celular. Y el patrón D, que es de degeneración quística. Va a haber evidencia de degeneración quística. Vamos a observar esto a través de la presencia de macrófagos cargados de hemociderina. Los núcleos van a ser amplios, pálidos y algunos con ranuras nucleares también, pero no van a tener pseudoinclusiones. También células histiocitoides grandes, atípicas, con núcleos agrandados y abundante citoplasma vacuolado. Como vemos, en estos cuatro patrones, cumplen algunas de las condiciones para un carcinoma papilar de tiroides. Pero lo que va a faltar más que en todos va a ser las pseudoinclusiones. En este caso, bueno, en el C ya es tema ya de la celularidad también. Va a ser muy poco ambiente celular. En el caso de que haya una sospecha de carcinoma medular, la población va a ser monomórfica de células pequeñas o medianas, no cohesivas, con una elevada relación núcleos de citoplasma. Los núcleos van a ser excéntricamente localizados, con cornatina manchada, debido a la preservación subóptima. En la sospecha para linfoma, la muestra celular va a ser compuesta por numerosas células linfoides, monomórficas, de tamaño pequeño o intermedio. O puede también ser el caso en que hay una muestra escasamente celular en la que se van a observar células linfoides atípicas. En este grupo ya van a entrar todo lo que son las neoplasias malignas. Tenemos el carcinoma apilar de hidroides. El carcinoma apilar es un tumor epitelial maligno, bien diferenciado, derivado del epitelio folicular, junto con el carcinoma folicular. Esos dos van a ser los carcinomas sirvidos bien diferenciados. La arquitectura folicular puede estar presente, pero es necesaria para el diagnóstico. Lo que sí van a necesitar para el diagnóstico van a ser las características citológicas, las características nucleares sobre todo. Las células foliculares van a estar dispuestas en papilas o en monocapas de tipo sincicial. En el aspirado podremos ver incluso la formación de las papilas. O incluso en monocapas también. Las características nucleares típicas van a ser los núcleos amplios, núcleos agrandados, núcleos ovales asimétricos, a veces moldeados, las ranuras longitudinales, también las pseudoinclusiones citoplasmáticas intranucleares. Estas pseudoinclusiones tienen que tener al menos una cuarta parte del diámetro nuclear. Las pseudoinclusiones van a tener moldes regulares, van a ser redondas. Y el contenido de las pseudoinclusiones, el color va a ser igual al del citoplasma, de estas células foliculares malignas. También van a estar los núcleos páridos con cromatina pulvurelenta o cromatina en vidrio esmerilado, que también se conocen como los núcleos en ojos de anita la huerfanita. Y también puede tener micronúcleos colocados marginalmente, solitarios o múltiples. A veces también están presentes los cuerpos de esa moma y también es común encontrar en estos casos las células gigantes multinucleadas. Ahí tenemos los núcleos agrandados, con núcleo prominente, ovalados, asimétricos, la cromatina que va a ser pulvurelenta, como dicen, como si fuera en vidrio esmerilado. Y acá también tenemos dentro del... Acá, por ejemplo, ahí se ven las pseudoinclusiones. En este imagen se ve más claro. Entonces, tenemos la forma clásica, el carcinoma piloroidroides, pero también van a tener variantes. Una de las variantes es la variante folicular, en la que las células van a estar distribuidas como microfolículos, con núcleos grandes, apiñados, ovalados, pálidos, con características del carcinoma bipolar. O sea, van a tener la disposición arquitectural de folículos, pero las características nucleares son las que van a definirlo, como un carcinoma bipolar de variante folicular. En la variante macrofolicular también, la mayor... Más del 50% de folículos van a estar dispuestos como macrofolículos, van a tener capas bidimensionales, de epitelio atípico, y o folículos de tamaño variable. También tenemos la variante quística, que va a estar compuesta de líquido delgado, acuoso, histiocitos abundantes, y células tumorales hipervaculadas. Estas células tumorales histiocitoides o hipervaculadas van a ser como macrófagos, con hemociderina, con cambios nucleares. Y también tenemos la variante oncocítica, o como células de Hortel. Va a estar compuesta predominantemente de células oncocíticas dispuestas en papilas, capas o células aisladas. También tenemos unas variantes que son un poco más agresivas, tienen un pronóstico peor que las variantes mencionadas previamente. Por ejemplo, tenemos la variante de células columnares. Va a ser rara, va a ser agresiva, con presencia de células columnares con núcleos hipercromáticos, ovoides, va a ser estratificado, bocolas citoplasmáticas supranucleares y subnucleares, y van a estar dispuestas típicamente en papilas, pero también pueden haber trabéculas y folículos. Otro tipo de neoplasia que vamos a poder encontrar en los aspirados va a ser el carcinoma medular. Va a ser una neoplasia maligna de células parafoliculares y las glándalas tiroides. Vamos a encontrar en este caso numerosas células aisladas que alternan con cúmulos de tipo sincicial en proporciones variables de un caso a otro. Las células van a ser plasmositoides, van a aparecer células plasmáticas, van a ser poligonales, redondas, o en forma de uso, y van a tener un pleomorfismo leve, moderado. A menudo es presente encontrar amiloide, que va a parecer como un material denso y amorfo, que se asemeja al coloide, pero más grueso. Los núcleos son redondos y a menudo excéntricos. La cromatina va a estar finamente o gruesamente granular, lo que se conoce como sal y pimienta. Y el citoplasma también va a ser granular y en cantidad variable. Y en algunos casos también puede haberse inclusiones intranucleares. Van a ser fuertemente inoreactivas estas células para la calcitonina, la CEA, cromogranina, sineptoficina, TTF1. Y van a ser negativas para la tiroglobulina, que son células parafoliculares. Otro tipo de carcinoma es el carcinoma pobremente diferenciado. Es un carcinoma de tiroides de origen celular folicular, caracterizado por un patrón de crecimiento insular, sólido, trabicular. Van a tener características poco diferenciadas, como la mitosis, necrosis, o pequeños núcleos convolucionados. Y el patrón de crecimiento va a ser insular, quiere decir, en niños celulares o grupos de células insulares que van a estar esbozados por una delgada frontera fibrovascular. Y también puede haber un componente bien diferenciado de carcinoma de pupilar o folicular mezclado de forma variable con células mal diferenciadas que pueden asemejarse a este carcinoma pobremente diferenciado. La cita de arquitectura va a ser insular, sólida o trabecular. Y las células van a tener una alta relación nucleocitoplasma con una tipia nuclear variable. Puede haber apoptosis también y actividad mitótica que puede llegar a verse en el aspirado. Y también incluso necrosis, ¿no? Se puede llegar a ver. El otro tipo de carcinoma es el carcinoma no diferenciado o carcinoma anaplásico que va a ser un carcinoma de alto grado de malignidad pleomórfico con características epitelioides y o fusiformes se van a disponer como células aisladas o en grupos de tamaños variables. Cuando esas células van a ser epitelioides pueden ser redondeados poligonales, ¿no? O fusiformes, ¿no? En forma de uso también y varían en tamaño de pequeño a tamaño gigante. Los núcleos van a estar agrandados con irregularidad. Va a haber pleomorfismo, aglomeración de cromatina con compensación de paracromatina. Los nucleolos irregulares y prominentes van a tener inclusiones intranucleares con colocación nuclear excéntrica y hay multinucleación también. Necrosis con inflamación extensa predominantemente los neutrófilos, ¿no? Va a ser como si fuera un absceso. También puede haber tejido conectivo fibroso y algunas figuras mitóticas. Las extinciones por las que van a ser positiva, van a ser panqueratina y bimentina y van a ser negativo para TTF1 y la tiroglobulina. Y en el aspirado también podemos llegar a encontrar tumores que son metástasis, ¿no? Tumores metastásicos e incluso linfomas también. Los tumores más comunes, perdón, las metástasis más comunes que encontré en la tiroides son las que vienen del pulmón, la mama, pie también, especialmente melanoma, colon y riñón. Los linfomas malignos pueden ser primarios o involucrar secundariamente la tiroides, ¿no? La mayoría de linfomas primarios que van a encontrarse en la tiroides van a ser tipo B. En el linfoma va a haber una celularidad linfoide monomórfica, escasa epitelio folicular y escasa células oncocíticas y cromatina irregular. Ahora vamos a ver un poquito la parte de la inmunohistroquímica y la parte molecular, ¿no? En la más que todo en el manejo y el seguimiento de estos casos de Betesda. Por ejemplo, tenemos acá cuando es una atípia de significado determinado o una lesión folicular de significado determinado que es el Betesda 3 o una neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular Betesda 4 o sospechoso de malignidad que es Betesda 5, se recomienda hacer un seguimiento más riguroso al paciente o incluso en algunos casos ya se recomienda lo que es la parte quirúrgica, la lobectomía, sobre todo para estos dos, Betesda 3 y Betesda 4, y ya cuando hay sospecha de malignidad se puede hacer la lobectomía para mandarlo a un corte a una congelación y en el caso de la congelación sal se confirma ya la sospecha no, incluso ya se podría hacer en la misma cirugía ya la tirobectomía total. La inmunestria química tiene uso en este tipo de lesiones nodulares sobre todo para las lesiones que se sospechan que son de origen no folicular como por ejemplo de las glándulas paratiroides o carcinomas medulares o linfomas o metástasis de otros órganos. Las funciones que podemos usar van a ser la galactina 3, Hbm1, fibrolectina 1, Citer 1 y citoperatina 19 con resultados histológicos indeterminados. Por ejemplo acá están los test moleculares que se pueden llegar a usar son el basado en proteínas la galactina 3, Hbm1 y también basado en mutaciones de genes el BRAF, el RAS, el PTC, el PAX8, el PPRG y basado en expresión de genes y TIROSEC. Acá es donde tenemos las distintas pruebas moleculares que había mencionado para para qué especímenes se están utilizando sobre todo el TIROSEC por ejemplo para la translocación o mutación específica de algunos genes. En este panel de mutaciones también se puede detectar en un aspirado nuevo tiroideo alguna mutación que va a ser un predictor de malignidad independientemente del diagnóstico citológico. Por ejemplo el marcador BRAFB00E es altamente específico para el diagnóstico de carcinoma copilar pero tiene una baja sensibilidad. Y ahí en este caso ya por ejemplo tenemos el BTSA3, el BTSA4 que se le puede llegar a hacer también paneles de mutaciones y en el caso salga ya positivo el tratamiento cambiaría de lo que se están diciendo que tal vez se les podría realizar una lobectomía y ya cambia si es positivo ya se le realizaría una tiroidectomía total. Y estos son un cuadro donde se van a ver las mutaciones genéticas que pueden llegar a encontrarse en los diferentes tipos de carcinoma papilar folicular una plástica y esas son las posibilidades de malignidades basadas en los en los perfiles moleculares que se pueden llegar a obtener del BTSA3, 4 y 5 sobre todo en las que no se ha confirmado todavía la malignidad ya dependiendo ya de la positividad de estas pruebas moleculares cambiar el manejo del paciente del caso. Gracias eso es todo lo que he preparado. Hola Maestro lo escucho Hola ¿qué tal? Claro yo no tengo experiencia en citología tiroidea en mi época no había esto es una clasificación incluso reciente que se está revisando no tenemos nada lógica contra ello ni menos experiencia sin embargo desde el punto de vista histológico yo no he tenido oportunidad de ver nunca una metástasis hacia tiroides desde que está consignada y probablemente haya reportes histológicos también del tipo yo nunca he visto y menos todavía lógicamente para proponer un diagnóstico de metástasis hacia tiroides no sé si la doctora Giselle que esté por ahí de repente tiene alguna referencia para ilustrarnos un poco yo como le repito en realidad no lo más parecido son los carcinomas para foliculares que por ahí están como entrando pero es por su posición normal más bien le quería preguntar su experiencia con las congelaciones de tiroides en congelación tampoco tenemos mucho nosotros yo salvo que sea por el caso de de ganglios que hayan sacado así por algún pero después propiamente en en tiroides son muy poquísimas muy pocas muy pocas las veces que hayan mandado biopsia o perdón congelación yo no recuerdo tener experiencia en congelación en tiroides generalmente ya llegan con un diagnóstico sospechoso o como ahora ya recién con lo que están presentando aunque dudo que en el hospital lo haces así hagan todas esas pruebas que se están solicitando para determinar la conducta cuando llega llega ya la muestra completa y como saben ustedes desgraciadamente también como en nuestro país ocurre que las lesiones son generalmente muy avanzadas cuando las las intervienen ¿no? Bueno Sí bueno con la citología ya se han logrado encontrar lesiones más pequeñas ¿no? de menos de un centímetro aunque la literatura japonesa sobre todo dice que los de menos de un centímetro hay que hay que seguirlos nada más hacerles un control si es que aumenta de diámetro pero acá está un poco que en la citología salió positivo que lo van a observar a ver si crece y chiquito de siete milímetros ya lo están sacando Cierto Algo que también sé que no se encuentra sino más en tiroides es TV ¿no? Bueno Muy difícil encontrar TV Tuberculosis nunca he visto nunca he visto creo que es un santuario es en tiroides como tampoco nunca he visto tuberculosis en músculo estriado y tampoco siendo endocarditis un diagnóstico que está comprometido a veces por otro tipo de gérmenes infecciosos y siendo la pericarditis por ejemplo tuberculosa muy frecuente con relación a la mejor dicho la ubicación más frecuente de tuberculosis desde el punto de vista cardíaco sin embargo en endocarditis tuberculosa nunca he visto sé que hay algún reporte por ahí creo que Maya hace algún comentario en algún momento sobre tuberculosis ahí pero en tiroides nunca he visto una vez se propuso pero llegamos a que era una neoplasia perdón era siempre era una neoplasia con células gigantes pero tuberculosis demostrada nunca nunca no 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 tengo en ningún caso yo reportado ni visto tampoco donde haya fehacientemente que esto haya sido tuberculosis de la tiroides le decía Giselle quizá una de las conductas que se ha optado por sacar tumores muy pequeños en contra de lo que probablemente aconseja en alguna de las escuelas es que el seguimiento tal vez o el nivel sociocultural que tiene nuestra población no ayuda o la dificultad a veces para desplazarse ¿no? el problema a veces es que se pierde el paciente o es difícil el desplazamiento donde lo van a controlar en fin tal vez donde haya un mejor sistema de salud de vigilancia podría ser aplicado Buenas 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 noches Escuchamos Sí, sí, sí Juan te escuchamos Doctor justo escuchaba este el comentario como se llama sobre las compilaciones nosotros nosotros hemos tenido bastante problemas digamos algunos no muchas pero con algunos este cirujanos respecto a que mandaban a congelar las neoplasias foliculares lo que serían los Betesla 4 no nosotros y esto hemos tenido bueno ahora últimamente ya no no lo ya no se está haciendo ya no envían para congelación porque el problema es que en los Betesla 4 como ya el doctor también hizo bueno dentro de la exposición los Betesla 4 o nosotros para saber si o sea si es una neoplasia o sea si se tratara de un adenoma folicular o si se tratara de de un carcinoma folicular lo que se necesita es saber si hay invasión capsular y o invasión este vascular entonces en una congelación no es este no o sea no es lo adecuado no entonces o sea es hacer casi por gusto y el problema es que encima que la pieza la tiroides este la cápsula se retrae y después para trabajar es un problema no hay dificultad por eso creo que es me parece que es muy importante que como se llama quizás este como acá también se hizo informarle a los cirujanos no que si es un Betesla 4 no no es lo conveniente no se le va a poder dar el diagnóstico pues porque requiere una evaluación este de toda la cápsula que eso solamente se puede hacer en como se llama en se puede hacer pues este como se llama en digamos en en parafina ¿no? o también la invasión vascular yo creo que esa es la experiencia que tenemos creo que yo he visto ¿no? respecto a las congelaciones nuevamente entonces para remarcar lo que seguimos insistiendo no de ahora sino de siempre ya que la comunicación y la interdependencia el apoyo que debe haber entre todos los especialistas que están encargados del manejo de estos casos tiene que ser muy fluida y mucha confianza entre todos y ponerse de acuerdo lógicamente para manejar el caso en conjunto siempre muy bien ya estamos en los últimos minutos nos quedan cuatro minutos estaríamos cerrando la actividad continuamos el día jueves con Joan que va a presentar su caso creo con un tema y lógicamente ok buenas noches con todos hasta luego un abrazo un abrazo para todos un abrazo chau 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 chau